Somos Navideños Somos Navideños Somos Navideños Somos Navideños Somos Navideños Somos Navideños El niño Jesús del lindo, pelejones lindo, la mojones al pie de una cruz En medio del frío, solo y tiritando, caminaba Con un poncho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando Cuando se las doce de la noche, el año barbudo se va Cuando se las doce de la noche, el año barbudo se va Agarro, rico, trigo, compadre, y abrazar a mamá Agarro, rico, trigo, compadre, y abrazar a mamá Solo para gozarla de estas navidades, porque el año que viene, se acaban los besares Mi bonita navideña, brilla por su garante Porque en diciembre te ve, como reina cara genial Señorita, póngase una bata, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo, si me echa, rasga, cual nada, se escapa con la navidad Aquí estamos Jesús, escúchanos, aquí estamos junto a tus pesebres Aquí estamos cantándote aquí algo, porque queremos que te sientas alegre Siempre cantamos con mucha fe, cuando en diciembre llega la ocasión Siempre esperamos este mes, para entregarte nuestro corazón Giramos al cielo buscando al Mesías, por eso cantamos con gran alegría Gloria a Dios en las alturas, viva la fe y el amor Y en el reino de los cielos, los ángeles cantan, glorias al Señor Los niños pobres preguntan, ¿dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan, y los niños ricos juegan, creces en Navidad Triste se vuelve el panito, dominando en la ciudad Pues no tiene ni un juguete, pues no tiene ni un juguete, ni el calor de su mamá Somos navideños, somos de verdad, vamos a cantar en la Navidad Somos navideños, somos de verdad, vamos a cantar en la Navidad Gracias por ver el video